1, 2, 3 Acá en tu casa, el mejor año en el mejor lugar Acá en tu casa, acá en todo lo que hay ahí Hola, hola decomigos, somos Saldo y Rodrigo de Dead Bell Decorador Y hoy nos vamos a Peñarolén, donde vamos a decorar el recibidor, living y comedor de una casa Así que, acompáñenos ¿Estamos listos con la ocasión? Sí, por supuesto ¿Estás seguro? Está todo Está todo, yo sé que está todo, confío en Javier Vamos a confiar en Javier entonces En el recibidor, como puedes ver, está vacío, no hay nada más que cachureos Espera ¿Qué te parece este living? O sea, igual, no, es que no funciona, de hecho, como que las áreas de conversación no están delimitadas Exactamente, yo creo que en este tipo de living es bien difícil poder organizarlo De manera tal que quede como un área de conversación rica y además que tengan espacio para ver la tele Claro, y acá también está como este espacio de la mesa de los niños, este mueble, librero pequeño Y creo que varias cosas que no funcionan Otro ejemplo de algo que no funciona bien es poner una lámpara colgante acá Estos puntos están normalmente pensados para foco direccional, ¿cierto? Exacto Y ese sillón ya cumplió su eco Ya fue, exactamente Es momento de renovarlo Creo que aquí hay que resolverlo de mejor forma Quizá limpiar un poco, sacar el librero Quizá resolverlo en el área del living Donde un librero funcionaría mucho mejor Claro Y esa mesa es muy pequeña para el espacio Sí, yo creo que le da perfectamente para una mesa mucho más grande que la que tienen acá ¿Y qué opinas de la lámpara colgante? Mira, la lámpara no es fea, pero creo que no está acorde al tamaño de la habitación Como que esta habitación necesita algo mucho más imponente, con más peso visual Va a tener que ser reemplazada por una mejor, que quede a una mejor altura Y obviamente también que ilumine muy bien la superficie de la mesa Así que bueno, ya vimos cómo está Pero ahora deberíamos ver cómo va a quedar esto Bueno, ahora vamos a tener que ponernos manos a la obra para poder hacer un diseño entretenido En el recibidor queremos hacer algo súper impactante Así que vamos a empapelar todo con este motivo de hojitas ¿Te gusta? ¿Qué te parece? De hecho me gusta mucho Le da un poquito más de calor de hogar Y finalmente también levanta un poco el color Recordemos que estaba muy desordenado Creo que esto le va a dar como este toque de que es efectivamente un recibidor Sí, además que algo que no puede faltar también es el espejo Necesita algo para poder verse cuando no sale, que ver que está todo bien Y esto también un mueblecito es muy práctico para dejar las llaves, para guardar las cuentas Cuando uno llega a la casa y no queden las cosas tiradas por cualquier lado Bueno, en el living lo que vamos a hacer es generar un área de conversación, pero importante Por eso también vamos a cambiar el sofá por uno de cuero, yo creo que es lo más que es el que se le va a encantar El color caramelo está full tendencia El living es bastante amplio, así que lo que vamos a hacer es poder poner estas dos mesitas que son como nido Entonces se pueden separar y de esa manera uno puede hacer que nadie tenga que estirarse demasiado Para poder tomar algo de la mesa de centro y queda súper cómodo Sí, me gusta mucho que también incluimos plantas que en general siempre le da esta como energía mejor Además no sé si te recuerdas esa cantidad de cachureos que tenían en el comedor Bueno, aquí vamos a hacer una biblioteca que finalmente va a poder almacenar todo y esconder todo lo que uno no quiere que se ve Además también vamos a dar un espacio para el televisor Ellos tienen un televisor curvo que a veces es difícil integrar la decoración Así que lo vamos a meter dentro de esta biblioteca para que quede como más contenido Y me gusta mucho que el sofá también puedes ver el televisor ahí mismo En el comedor nos jugamos con el color, a la clienta le encantaban los azules Así que nos fuimos full azul con una pared de color, todas las paredes de color azul Y además sí están bien en el mismo tono Me gusta mucho además que vamos a ocupar una mesa ovalada Como que algo que no usamos mucho y que no hay tanto en el mercado Y acá se ve increíble Además que este espacio no es tan grande Así que una mesa ovalada nos permite una buena circulación para que uno pueda moverse en el espacio bien Va a pusear peste Me encanta el color del comedor Creo que va a quedar increíble Creo que va a quedar muy lindo Así que bueno, ahora hay que ponerse manos a la obra Vamos a ver cómo resulta Uno, dos, tres Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Esperamos que le haya gustado el resultado Como pueden ver a la clienta le encantó Ella quedó feliz con todo el espacio Así que también esperamos sus me gusta para este video Y comentarlo porque siempre vamos a estar leyendo sus comentarios Además seguirnos en nuestras redes sociales Que van a aparecer acá abajito ¿Te gustó este video? Entonces dan un me gusta Y si quieres ver más videos como este Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Donde vas a encontrar mucha inspiración Para decorar tu casa como corresponde Y además te dejo acá otros videos Que podrían gustarte